Durante el pasado puente festivo de comienzo del año 2010, Capitanía de Puerto ha manifestado que al parecer, por falta de presupuesto, hubo falta de entidad de socorro en las playas de Buenaventura. Se espera que se ha corregido este aspecto para el puente que se avecina en los próximos días. El Capitan de Puerto en Buenaventura pidió a los organismos de socorro que durante este puente festivo se preste el servicio de apoyo en las playas, sitios donde se espera la llegada de por lo menos 8.000 turistas, dado que el fin de semana de Año Nuevo no se acudió. Lastimosamente podemos decir que el fin de semana anterior no se contó con la presencia de este personal. Vuelvo y te digo, esperamos que este fin de semana se cuente con ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? De acuerdo a la información que tienen, que nos informaron era que no se había contemplado, la administración no lo ha contemplado. Explicó que es indispensable que los organismos de socorro, como son la Defensa Civil y la Cruz Roja especialmente, permanezcan en estos sitios turísticos. Ellos son las primeras personas que van a atender las novedades que se presenten. Vuelvo y espero que este fin de semana se cuente con la presencia de estos personales de socorro en las playas de cercanías a Buenaventura. Para este puente festivo se tiene dispuesto por parte de la Policía, la Armada, Capitanía de Puerto y Guardacostas, el dispositivo de seguridad especialmente para garantizar la tranquilidad de los turistas y se espera que los organismos de socorro hagan propiamente lo suyo. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!